Estamos en un momento insólito, único casi en la humanidad. Estamos realmente enfrentados a un virus, a una pandemia que va cubriendo el mundo y que no sabemos si algún día nos puede tocar a nosotros. Por eso tenemos que agradecer la acción de todos aquellos que están cuidando para que ese virus no vaya a terminar con un exterminio de muchas personas. Pero sobre todo tenemos que estar en lo más importante. Como dice Jesús, hay que hacer esto pero sin olvidar lo más importante que es estar con Él, que es pedirle al Padre, pedirle al Señor para que esté cuidándonos y para que se pueda derrotar ese virus que va corroyendo la esperanza y la salud de muchos. Por eso el sábado 22 de agosto tendremos una súplica al Señor. Vamos a pasear lo más grande, lo más hermoso que tiene la iglesia, que es Jesucristo sacramentado. Vamos a recorrer las principales vías de la ciudad a partir de las 4 de la tarde. Estaremos por la carrera 22, iremos a Chipre, iremos a Villa Pilar, luego por toda la 23, iremos por la avenida hasta Milán y luego nos vendremos por la avenida Paralela hasta llegar de nuevo a la plaza. Y a las 6 de la tarde estaremos celebrando la Santa Eucaristía. Todo ello para suplicar al Señor, Señor, sánanos, Señor, escúchanos, Señor, tenemos oscuridades, miedos, pero mucha confianza en Ti, por eso estamos ante Ti y no podemos olvidarte el estar dando gracias por todos los dones que nos concedes y pedirte la gracia de ir venciendo esta pandemia, que este virus haga el menor mal posible entre nosotros. Invitación pues a todos, sobre todo la Eucaristía de las 6 de la tarde, celebrada desde el atrio de la Catedral, con la asistencia, ya lo han anunciado porque quieren unirse, el Señor Gobernador y posiblemente también desde la Alcaldía, pero será para pedir la bendición del Señor y se dará la bendición con el Santísimo para Manizales, Caldas, Colombia, tu hogar y tu vida. Invitación entonces para este próximo sábado a través del canal YouTube de la Arquidiócesis de Manizales se estará transmitiendo la Eucaristía para que todos nos unamos y estemos conviviendo juntos en esta portentosa oración de intercesión, de alabanza y de petición. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. La Santa Misa. Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Glorifica mi alma al Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha puesto sus ojos en su esclava Muy dichosa me dirán todos los pueblos Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre En el nombre del Padre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Acción de gracias a San Antonio por los favores recibidos Intención de Rubiela Giraldo Giraldo Acción de gracias por el cumpleaños Y sanación del COVID de Benjamín Gómez Osorio Intención de su esposa y familia Por el eterno descanso de María Josefa Cepeda Peroso Intención Daniel Vera Esposa, hija y familia Por el eterno descanso de Francisco Luis Gómez Gómez En su tercer aniversario Intención de su esposa Ruth Cardona de Gómez e hijos Por el eterno descanso De Astedia Murillo En su aniversario Intención de la familia Saludamos con mucho cariño A todos los que a través del canal De la Arquidiócesis de Manizales Youtube y Facebook Se unen a nuestra celebración A los radio oyentes De Radio María Y a los hermanos de la Emisora Indígena del Departamento De Nariño Que también nos replican A todos un saludo Muy cordial Y para celebrar dignamente Estos santos misterios Para la gloria de Dios Pidamos humildemente Perdón al Señor Por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación El Señor todopoderoso rico en misericordia Nos conceda el perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor 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 ten piedad Oremos Oremos O Dios que constituiste Madre y Reina a la madre de tu Hijo, concédenos que protegidos por su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el ángel me condujo a la puerta oriental vi la gloria del Dios de Israel que venía de Oriente con estruendo de aguas caudalosas la tierra reflejó su gloria la visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad como la visión que había contemplado a orillas del río Kebar y caí rostro en tierra la gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental entonces me arrebató el Espíritu y me llevó al atrio interior la gloria del Señor llenaba el templo entonces oía uno que me hablaba desde el templo el hombre seguía a mi lado y me decía hijo de Adán este es el sitio de mi trono el sitio de las plantas de mis pies donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel palabra de Dios te alabamos Señor la gloria del Señor habitará en nuestra tierra la gloria del Señor habitará en nuestra tierra voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la gloria del Señor habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo la gloria del Señor habitará en nuestra tierra el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante Él la salvación seguirá sus pasos la gloria del Señor habitará en nuestra tierra aleluya alabada al Señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús habló a la gente y a su discípulo diciendo en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los pariseos haced y cumplir lo que os digan pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar todo lo que hacen es para que los vea la gente alargan las filacterias y ensanchan las francas del manto les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros vosotros en cambio no dejéis llamar maestro porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre el del cielo no os dejéis llamar consejeros porque uno solo es vuestro consejero Cristo el primero entre vosotros será vuestro servidor el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido en la octava de la solemnidad de la asunción de nuestra señora la iglesia celebra la memoria obligatoria de María Reina coronada como reina de todo lo creado así lo anunciamos al proclamar el quinto misterio glorioso del santo rosario y porque María es reina porque recibió la corona de gloria que Dios da a quien cumple la tarea y la misión y ella lo cumplió de manera excelente así lo dice la palabra de Dios en la segunda carta de San Pablo a Timoteo Pablo refiriéndose a su obra y a su persona dice solo me aguarda la corona de gloria que me dará el justo juez y no solo a mí sino a todos los que cumplen su palabra y esperan con amor su manifestación gloriosa María escuchó la palabra de Dios como la más humilde de las mujeres la esclava del Señor y entonces cumpliendo este texto del Evangelio el que se humilla será enaltecido ella es la humilde esclava del Señor y por eso obró siempre así la mujer que recibió el máximo honor que puede recibir una criatura nunca reclamó para ella honores no tuvo el primer puesto o reclamó el primer puesto en los banquetes en las bodas de Caná fue una servidora y los sirvientes la miraron como tal y no como una mujer que vino a dar órdenes desde fuera por eso cuando ella les dijo hagan lo que él les diga los sirvientes lo sintieron como un llamamiento a colaborar por el bien de su patrón nunca estuvo al lado de Jesús mostrando su condición de madre del Mesías no reclamó para ella ningún honor la hija de la alianza nacida en el pueblo de la alianza en el pueblo de Abraham descendiente virgen descendiente de David entonces es proclamada reina de los patriarcas asumió en su vida la realidad del profeta cuando dijo una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel Dios con nosotros y vivió la pasión de Cristo donde el cordero inmolado cumplía las profecías del cántico del siervo de Chavé en Isaías por eso se llama la madre la reina de los profetas vivió al pie de la cruz es el martirio más fuerte que puede experimentar una madre ver morir a su hijo en la absoluta impotencia y por eso San Bernardo la llama reina de los mártires no flaqueó en su fe cuando el calvario cuando la cruz le negó toda la alegría de la anunciación se mantuvo firme al pie de la cruz el evangelio dice de pie junto a la cruz y por eso la iglesia la llama reina de los confesores estuvo la virgen entregada al discípulo amado en aquella tarde como madre para todos nosotros y la iglesia la llama reina de los apóstoles esta mujer elevada al cielo a la gloria de Dios ante la admiración de los ángeles y los arcángeles ellos también la nombraron y constituyeron su reina y la iglesia la llama reina de los ángeles y todos los que caminan por el camino de Cristo siguiendo las huellas de ella y su mandato de hacer lo que él nos diga la han proclamado reina reina de todos los santos por eso María es reina vivió la palabra de Dios de manera vital la escuchó la acogió la engendró y la entregó para la salvación del mundo y este evangelio que tiene unas exigencias grandes para nosotros a fin de que vivamos en la humildad y seamos coherentes con nuestra condición y coherentes con nuestro estado de vida para hacer lo que pensamos y para hacer lo que decimos o predicamos tenemos en la santísima virgen María el modelo perfecto el espejo en el cual tendremos que mirarnos pero sobre todo como hijos de esta reina dispuestos a seguir sus órdenes solo hay una hagan lo que él les diga y hacer lo que Jesús nos dice es asumir el evangelio como norma de vida es vivir como ella las bienaventuranzas la iglesia le canta tú la más pobre porque nada ambicionaste tú perseguida vas huyendo de Belén en esas dos bienaventuranzas la primera la de la pobreza y la última la octava la de la persecución se resumen todas las bienaventuranzas que ella vivió María vivió como bienaventurada no por la elección que fue su dignidad sino por la respuesta al querer de Dios y por eso nosotros la llamamos a la reina del cielo madre abogada nuestra y le pedimos a la reina que interceda ante el rey para que nosotros seamos capaces de guiarnos por lo que él nos dijo y seamos capaces de vivir como ella vivió en la humildad en la paciencia en la mansedumbre en la alegría en la en el espíritu de comunión y de servicio en el espíritu permanente de oración que la santísima virgen María reina de todos nosotros extienda su manto glorioso sobre toda nuestra humanidad doliente en este momento de dificultad y nos ayude a salir de esta pandemia que nos aflige y que ella como reina nos muestre su amor su maternidad y su gran poder de intercesión hagamos nuestra oración Padre lleno de amor y de misericordia que nos diste en María el modelo perfecto del discípulo cristiano que nos diste en ella el modelo perfecto de la vivencia de las bienaventuranzas y que le diste la corona de gloria que también nos ofreces a nosotros si vivimos como su hijo nos lo ha dicho y esperamos su manifestación gloriosa recoge nuestras plegarias y atiende a nuestras oraciones cuando te decimos por intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por la unidad de todos los que creen en Cristo para que la Virgen María pueda reunir sin excepción a todos sus hijos con su maternal abrazo por la intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por los jefes de los estados para que no admitan nada que pueda menoscabar la unidad de la sociedad por la intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por todos los necesitados para que la intercesión gloriosa de la bienaventurada Virgen María los libre de todo peligro por la intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por nosotros mismos que nos gozamos de la protección de la bienaventurada siempre Virgen María para que imitemos siempre sus virtudes en nuestra vida por la intercesión de la Virgen María escúchanos Señor recoge Padre nuestras plegarias te las presentamos por aquel a quien tanto amas tu Hijo Jesucristo que también es Hijo de María y que vive y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de la semana que concluye nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te presentamos Señor estas ofrendas en la conmemoración de la Santísima Virgen María Reina y te suplicamos no socorra la humildad de quien en la cruz se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María siempre Virgen porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad infinita y celebran unidos en la gloria de los cielos permítenos asociarnos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza santo 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 es el señor oh sana las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad padre fuente de tu toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección maria josefina cepeda de peroso cepeda peroso francisco luis gómez gómez hasta día murillo en su aniversario y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros presentamos la acción de gracias en el aniversario bautismal de las hermanas maria dolores berrío y adeline arango de la fraternidad de la sagrada familia la acción de gracias a la divina misericordia a san antonio y a san jose y la acción de gracias por el cumpleaños y sanación y sanación del cojite benjamín gómez y así con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles el bienaventurado esteban maya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos llenos de alegría porque somos hijos de dios pero por una dignación de jesús somos también hijos de maría llenos de afecto filial dirijamosle a nuestro padre la oración que nos enseñó jesús el hijo de la virgen maría digamos con fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de cristo resucitado dense en fraternalmente un gesto de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarlo el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén estrella y camino prodigio de amor todos los siglos todos los siglos están mirando hacia ti todos escuchan tu voz temblando en un sí cielos y tierras cielos y tierras se dan en tu corazón como un abrazo de paz ternura y perdón estrella y camino prodigio de amor de tu mano de tu mano madre hallamos a Dios tú nos lo diste en Belén en pobre portal en tu regazo leve el rey y el sagal tú nos lo diste en la cruz altar del dolor muerto en tus brazos está un Dios redentor estrella y camino prodigio de amor de tu mano madre hallamos a Dios oremos después de recibir el sacramento celestial te suplicamos Señor que cuantos hemos celebrado la memoria de la Santísima Virgen María Reina lleguemos a participar en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén con la alegría de los hijos de Dios pueden ir en paz Demos gracias a Dios Señor les conceda un fin de semana muy feliz Amén 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 Amén. 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 En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa